Hoy 7 de noviembre se celebra el Día Internacional del Físico Médico. La principal función de estos profesionales en el campo de la medicina es realizar un trabajo de investigación para la prevención, diagnóstico y tratamiento de múltiples enfermedades y padecimientos que aquejan a los seres humanos, además de garantizar la seguridad radiológica de los pacientes y los profesionales de la salud. Bien, en cuanto a la médica física, hoy es el día en homenaje a la señora Marie Curie, quien obtuvo dos premios Nobel y falleció expuesta a radiaciones. Incluso un comentario muy anecdótico y es que en el área donde ella trabajó, los libros y todo, están condenados y no pueden utilizarse ni accederse a esos espacios durante cienes de años porque la radiación todavía genera emisiones. En Nicaragua, afortunadamente, ya podemos hablar de ese tipo de medicina. Ya tenemos medicina nuclear en Nicaragua para efectos de diagnóstico, para efectos de tratamiento. Ya tenemos el Centro Norastorga y otras unidades de salud donde se desarrollan análisis diagnósticos para acercarnos un poco más a lo que son algunas enfermedades que antes no se tenía mucha certeza, como por ejemplo la demencia, los cánceres, que a través de medicina nuclear se puede hacer estudios especiales y llegar a un mejor diagnóstico. El objetivo de un físico médico es ayudar a las personas a curarse y a tener una mejor calidad de vida. Para ello es necesario el estudio minucioso de las leyes, principios y métodos de la física y de esta manera lograr avances que vayan en esta dirección. Incluso en lo que es tratamientos, en la parte de la medicina física hace unas varias décadas aquí se manejaba radiaciones con cobalto, pero sabíamos que también eso es un alto riesgo para las personas que están expuestas. Ahora ya, por ejemplo, con los aceleradores lineales que se manejan en el país, ya tenemos dos, por gestión después, por el esfuerzo del Ministerio de Salud y es una medicina más dirigida hacia el tratamiento de cáncer y las exposiciones, los riesgos son disminuidos gracias a los avances de la medicina nuclear. Incluso Nicaragua es miembro de la institución internacional de energía atómica porque ya incursionamos en ese campo de la medicina, medicina nuclear para el bien y ya se desarrolla en Nicaragua. Nora González, Noticias 12 C